Yo les agradezco la reunión pasada, que fue una reunión chica por algunos problemas de funcionamiento de las salas. No hubo tiempo y entonces en ese momento, algunos lo recordarán, yo pedí hablar en esta oportunidad y además le pedí un pequeño esfuerzo que lo voy a reiterar brevemente acá, que es tratar de separar aquello que confieso que me une, esto es un lazo sentimental y un lazo de comunión ideológica con carta abierta, con, digamos, algunas diferencias fuertes de orden estratégico en la concepción de la política. Esto, digamos, quiero hacer hincapié en que no se debe considerar como más allá que una charla y una confesión entre compañeros, como debe hacerse mirándose a la cara y no esperen que esta opinión llola abierta fuera de carta abierta, porque es justamente lo que el proceder que no estoy, digamos, confrontando con lo que ha hecho carta abierta en general. Bueno, salvado esta aclaración, yo considero que en la política se deben admitir dos espacios, fundamentalmente. aquel espacio de las ideas, en donde nos pronunciamos por ideas, en donde hacemos planteamientos, en donde definimos metas, objetivos, del otro espacio tan necesario y tan importante como es la instrumentación política. Un espacio, el de las ideas sin la instrumentación, es un espacio veramente especulativo. Y el de la instrumentación sin las ideas, bueno, es un espacio también deficiente, meramente pragmático. Entonces, yo creo que en el primer espacio, carta abierta reiteradamente, no lo voy a nombrar ahora, la secuencia de cosas que afirman acerca de las bondades de este proyecto que nos incluye a todos. Y me parece que hay líneas interesantes, que no está agotado, que hay líneas interesantes en donde se podrían hacer verdaderos aportes que vayan más allá que determinados planteos. La reiteración de nuestras cartas, siempre guarda un capítulo de copiosas páginas para mencionar reiteradamente cuáles fueron las conquistas o los logros de este proyecto nacional. Pero hay líneas que se abren, que es muy interesante y creo que nosotros estamos habilitados y además tenemos el deber de proyectarnos en el análisis de una realidad que se cierne sobre nuestro país y sobre nuestro subcontinente. El análisis de la necesidad de avanzar hacia un nuevo Estado. Y cuando digo nuevo Estado, es un Estado que se separa de aquella visión tradicional que teorizaron muchos autores y creo estar en presencia o creo que estamos en presencia de un elemento nuevo, distintivo. Yo llamaría un Estado americano, un Estado en donde va más allá que los agentes tradicionales que componen el Estado que hemos conocido. Ha surgido un sujeto social a través del movimiento social, consustanciado muchos de ellos con la idea del Estado y que sin perder su autonomía lo potencian de una manera asombrosa. Esto que yo llamo el Estado americano y me parece que ha sido tratado en principio en el importante encuentro que llevó a cabo Ricardo Foster, me parece que es una línea en la que hay que trabajar. Asimismo, aquello que alguna vez definimos como la nueva derecha. Esta nueva derecha adquiere formas singulares, muy particulares en la diversidad de países de la región. Pero a la vez presenta caracteres comunes, una derecha compuesta por una vastedad de agentes en los cuales los medios hoy toman un papel protagónico y aportar a racionalizar esta nueva realidad en conjunto con otras latitudes me parece que también es una tarea de carta abierta en conjunto posiblemente con la secretaría que preside Ricardo. Acá se han enunciado líneas interesantes. La necesidad de una real industrialización, insuficiente a mi juicio hasta ahora, pero que esté connotada de indicadores que no pasen solamente por lo económico. Hoy hablar de industrialización en esta realidad sudamericana es transformar esa vieja idea en indicadores que también incluyan y fundamentalmente incluyan lo social. Hoy está en boga, por ejemplo, una nueva idea, que no es una nueva idea, sino es una vieja idea que se está tratando de aplicar a aquello de la participación en las ganancias de los sectores asalariados. Que es una idea complicada, que tiene formas de posibilidades de avanzar, que son muy técnicas, pero también tendríamos que discutirlo desde acá y hacer un aporte. Bueno, lo que se ha mencionado, creo que lo ha mencionado en la oportunidad anterior Eduardo Morkin, la necesidad de vislumbrar un camino de posibilidad de fabricación de medicamentos. El medicamento es un elemento que está emparentado a las posibilidades de poder adquisitivo. Esto también es posible y también son líneas y cursos de acción. Pero pasamos al otro plano, al de la instrumentación política. Acá en política ocurre lo que a veces ocurre en el plano o en el campo de la especulación filosófica, que se torna de pronto dramática y trascendente cuando en nosotros se hace carle la idea de la finitud. En política todo es finitud. Es finitud los recursos. Es finitud las posibilidades de entrega de un sujeto social que es lábil, que es voluble y que por ahí nosotros lo consideramos como un parámetro fijo en política, en la instrumentación de la política. Digamos, uno tiene que hacerse la idea que a veces llueve y a veces no llueve. Y cuando llueve nos queda la alternativa de invocar a los dioses o, en cambio, prepararnos y aún con la lluvia podamos hacer nuestras actividades que son nuestro objetivo. Esto muchas veces se menosprecia como un lado flaco de la política y me parece que es el lado trascendente. Y en este campo, en la instrumentación política, creo yo que Carta Abierta tiene un déficit, lo digo humildemente y bajo mi punto de vista, y admito que muchos puedan diferir con esto y lo digo respetuosamente. Tiene un déficit porque nosotros, para dar un ejemplo muy burdo, pensamos que nosotros no podemos o nadie puede acceder al gobierno sin ganar la provincia de Buenos Aires, que es el sector con mayor volumen de votos. La provincia de Buenos Aires tampoco se puede comprender sin ese sujeto que son la liga de intendentes o los varones del conurbano, como podamos llamarlo, es una realidad, es la lluvia. Y fíjense ustedes que, por dar un caso y no abundar más, hay una persona que es intendente actual y que fue un esbirro de algo despreciable, como una organización sindical que estaba en contra de lo que nosotros proponíamos en cuanto a las posibilidades de alcanzar una sociedad más justa, distributiva, al socialismo. Que es realmente peligroso, digamos. Y es el actual intendente del 3 de febrero. Ahora, yo no tengo ninguna duda, ustedes por ahí sí, que no ha habido mejor intendente del 3 de febrero que este señor que se llama Hugo Curto. Ahora, esta es una realidad incómoda. ¿Cómo analizo la política yo? Diciendo que lo mejor vino de lo más puro. Bueno, esto es la política. Entonces, creo que nosotros hace más de un año, y voy a tomar un poco las palabras del compañero Sorín, hace más de un año que hemos sacado la Carta 16. En todo texto, por lo menos en un texto de ensayo político, nada menos, uno, digamos, ya un poco, digamos, no diría ducho, pero ya entrenado en estas lides, en todo texto, como dirían los farmacéuticos o los bioquímicos, en todo texto se puede extraer un principio activo. ¿Cómo hacen ellos con las drogas? Las drogas tienen un montón de efectos colaterales, pero hay un principio activo. Bueno, ¿qué es lo que yo opino que era el principio activo de la Carta 16? Y me voy a decir con todas las letras. La refutación del Sionim y, además, la necesidad de erosionar su imagen para, potencialmente, poder introducir y construir algún candidato que pueda, digamos, eclipsar esa imagen y ganar la interna. Esto, para mí, era el principio activo de la Carta 16, con el cual yo no coincido. ¿Por qué no coincido? Porque yo soy zionista, me gusta zioli, para nada, tengo prácticamente la misma opinión que la mayoría de ustedes acerca de zioli. Pero yo digo, en política, un compañero expresó alguna vez en un mail, dijo, zioli puede ser el fin del guisnerismo. Y yo digo, sí, como posibilidad puede, pero también puede ser una tabla de salvación del guisnerismo. Ateno. Entonces, si yo me vislumbro en esta oportunidad, el tratamiento político, no ético, político, que yo me tengo que dar en estas circunstancias, tiene que ser muy cuidadoso. Y acá, por ejemplo, en la Carta 16, había párrafos que expresaban, casi textualmente, no lo recuerdo ahora, este tipo. El mejor candidato es aquel que expresa las ideas que nosotros apoyamos. Y bueno, acá, digamos, hubo un aplauso, porque esa frase mueve a una pirotecnia efusiva. Pero yo acostumbro a pensar y a repensar, a irme a mi casa y masticar. Me parece que es una cosa desafortunada. ¿Quién puede pensar que el mejor candidato es el que yo quiero? El mejor candidato no es, no depende de mi voluntad o del tipo que yo digo, es lo ideal o aquel que me representaría. Hay un montón de otros factores. Y, a mi juicio, desafortunadamente o infelizmente, se prosiguió activamente trabajando políticamente esa carta. Se volcaron masivamente algunos referentes de este espacio, no me gusta hablar de referentes, pero para que los entendamos, de este espacio a los medios masivos que abrieron esta discusión, y prácticamente trabajaron esta idea y yo veía que me parece que se estaba distorsionando el sentido que tiene un grupo de reflexión política para convertirse en un grupo razonablemente activo en política, pero que no madura, no madura suficientemente las estrategias. Esto es lo que yo pienso. Después yo voy a hablar del aplauso, así que les voy a pedir que por lo menos a mí no me aplaudan. Me piden que redondré y yo tengo que decir mucho más, así que... Seguí, 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 todo lo que escucha, que uno se haga más rápido. Más rápido. Bueno. Más simple. Más rápido, más simple, hago lo que pueda. Miramos un cuarto intermedio y nos ponemos todos de acuerdo, que querés. Bueno, de todos modos, compañeros, nosotros desembocamos en la presencia del candidato o el precandidato Randazzo acá en esta sala. Esto es una incidencia, pero el día 14 de febrero, me acuerdo porque vi el mail, yo preocupado por la evolución política de un espacio que yo, a mí me interesaba, el confrontar con el sionismo, me preocupaba un espacio que atomizaba esa posición. Acá una cantidad de compañeros, no sé, no fue oficial y en mi caso, salimos a apoyar, por ejemplo, Saliero. Yo no fui, a algunos a Tayán, a otros a Rossi. Y yo digo, pero esto es la inversa de la estrategia. Si atomizamos, seguro que va a ganar sionismo. Muchos compañeros me tildaron prácticamente como que yo estaba haciendo política a favor de Scioli y hoy la estoy haciendo. Hoy no queda otra oportunidad. Hoy no queda otra opción. Ahora, cuando llega el... Muchos, muchos de los que... En la visita de Scioli lo aplaudí, en ese momento yo dije, perdón, de Randazzo, discúlpeme, muchos de los que lo aplaudían, cuando yo dije, muchachos, el 14 de febrero, les mandé un mail a muchos de ustedes, yo creo que esto se va a definir, se tiene, tenemos que definirlo entre dos candidatos. Y yo creo que por un lado va a ser Scioli y por otro va a estar Randazzo. Ninguno de los dos me gusta, se los confieso. Ninguno de los dos. Pero hay que apoyar a Randazzo, pero cuidando no ensuciar la imagen de Scioli. Porque hay que trabajar en las diversas capas de la sociedad. Y después volver atrás. No es lo mismo que un compañero que cierra el consultorio el viernes y viene y dice, Randazzo es un HDP, perdón, Scioli es un HDP, y después dice, bueno, ahora lo voto y se acabó. No, hay que dar explicaciones. ¿Está? Entonces, cuando muchos de esos compañeros, muchos de los que avanzaron a Randazzo, dicen, no, Randazzo, no, Randazzo es la quintesencia del bandismo. ¿Por qué me estás diciendo? Bueno, yo estoy diciendo lo que se perfila. Cuando Randazzo viene acá, yo la verdad vine contento. Pero el primero que me decepcionó fue el propio Randazzo. ¿Por qué? Porque siguió con el principio activo de la Carta 16, tratando de ensuciar a Scioli más que posicionarse él. No, eso no. Bueno, yo opino que sí. No, eso no. Ya estás interpretando. Bueno. Aparte mucho de... Bueno, acá el compañero Diciente, cuando él hable, lo voy a escuchar con mucho respeto. Y Scioli, el Randazzo, adquiere una virulencia que no me parece mal de parte de una persona, de un individuo que está transido por una cantidad de tensiones y de intereses. Pero a mí lo que me parece mal y lo que me extraña es que un colectivo como el de Carta Abierta se sume. Bueno, yo lo dejo para la próxima porque me excedí mucho. Y acá me dicen por suerte, pero bueno. No te creo que conocés. Compañeros, gracias. 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 Gracias.